El Poder Judicial es una institución pública del Estado costarricense. Cada institución pública cumple su función con el aporte de las personas habitantes del país para brindar servicios de acuerdo con sus necesidades. Día a día, el Poder Judicial genera una gran cantidad de datos sobre la convivencia de nuestra sociedad, el impacto de las políticas públicas y el trabajo de la institución. Algunos de estos datos son públicos y nos pertenecen, por lo que deben ser accesibles de la mejor forma para toda la sociedad. Los datos abiertos son conjuntos de cifras o características acerca de procesos, uso de recursos y sobre el qué hacer del Poder Judicial en general, siempre protegiendo la privacidad y los datos personales según la ley. Los datos que son de acceso libre deben estar en las mejores condiciones para ser procesados, analizados y reutilizados. La creatividad es el límite. Por ejemplo, Daniela es periodista y quiere dar a conocer los femicidios registrados en el país. Por años, zona geográfica, la relación que tenía la víctima con su agresor y la cantidad de agresores condenados judicialmente. Alejandra es abogada y desea proponer una actualización a la Ley de Pensiones Alimentarias, basada en datos confiables y verdaderos. Frank emprende su propio negocio con información sobre las compras y contrataciones del Poder Judicial para ayudar a pequeñas y medianas empresas a trabajar con la institución. O incluso usted puede investigar los tipos de delitos que se presentan en su localidad y a partir de esta información, organizarse con sus vecinas y vecinos para encontrar soluciones. Estas bases de datos están a disposición pública en el sitio web del Poder Judicial. Menú de programas. Vamos al sitio de justicia abierta y clic en Datos abiertos. El Poder Judicial ha abierto ya datos sobre sus bienes. El presupuesto de la institución, la ejecución presupuestaria, su personal, las contrataciones públicas, el índice salarial, además de estadísticas policiales, femicidios, pensiones alimentarias y violencia doméstica. Y continuará agregando y actualizándolos en distintas versiones y formatos de descarga. Los datos abiertos son un eje de trabajo de la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica. El Poder Judicial, consciente de ello, seguirá mejorando para garantizar el acceso a más conjuntos de datos abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!